Mi nombre es Gerardo Fresque, venimos de Obera Misiones, pertenecemos a la cooperativa agrícola Quirómetro 16 y esta es nuestra primera participación en Matear. Este año pudimos sacar nuestro paquete, somos una cooperativa que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, desde el 2005, pero siempre vendiendo hierba canchada a diferentes molinos y marcas, pero que recién este año pudimos comercializar y poner en el mercado nuestro paquete. Una hierba que tratamos es que se sienta el esfuerzo que hace el productor, el esfuerzo que hace el tarefero, buscamos principalmente eso y que participe y la participación de ellos que se entienda que es fundamental y que a través de la cooperativa se genere un valor agregado para el producto de la hoja verde tan importante para la economía de nuestra región. Nicolás Espaciuc, de la ciudad de Apóstoles, hierba mate Besná, es el producto que vinimos a ofrecer aquí a la cuarta edición de la Feria Matear en la Rural de Buenos Aires. Un producto de estacionamiento natural, entre 11 y 12 meses para su posterior empaquetado, como lo vemos aquí, secado a cinta, una hierba de características suave. Nuestra primera experiencia aquí en poder ver todo esto que se puede vivir aquí en la rural, compartir con otros productores, con cooperativas, con el Instituto Nacional de la Llamate, aprender mucho y el principal objetivo es hacernos conocer a nivel nacional y en el mundo entero. Hemos participado de charlas, hemos hablado con el sector de cooperativa, con diferentes sectores del INIM para avanzar en sellos, en documentaciones, en aplicaciones y en ese sentido es la herramienta fundamental en donde el productor debe acercarse, debe acercarse al INIM para poder absorber esas herramientas, trabajarlas, pulirlas y juntos poder hacer crecer nuestro producto. Mi nombre es Juan Carlos Domínguez, estamos trabajando acá, ya en la cuarta feria de Matear, con la yerba mate T3Q, que significa tierra, trabajo y justicia, somos una cooperativa que estamos en Obera Misiones. Si no fuera por el INIM, no podríamos estar acá. Y el INIM, la verdad que nos ayuda dándonos el stand y dándonos todo este marco, porque lo importante también es que están muchas empresas herbateras, muchas cooperativas, y eso también hace un marco que es muy bueno y muy saludable y que nos entusiasma también. El ver cómo trabajan otras marcas, qué es lo que hacen, cosas nuevas que sacan, nuevas variedades de yerba mate, nuevos packaging, también la forma de promocionar cada uno su marca, todo eso son cosas que nos ayudan a aprender para mejorar también el producto nosotros. Gracias.